Vamos a bailar, viga cumbia sabrosa, porque si usted vino a bailar, vino a disfrutar de la buena música. Quédese a la niña más hermosa, al centro de la pista. La Fuerza F. Juanito Duarte. Un niño faraón. Todos a bailar, todos a la pista. Todos bailamos, todos amamos. Oye, qué bonito. Todo el sector popular. San Miguel, tengo un presente, siempre con su padrín. Un niño faraón. Niños Apocalipsis, para el Chapis, somos Rosy. Saca cerca de las calas. Todos bailamos. San que locos Toluca, mi pequeño Pequeba. Los CHL. La portalesa, el choice, a una Tlaxcala. La familia Mendoza. Que venga la colección. Oye, qué bonito. Venga con esa hoja. Venga al ritmo. El consentido en Sagatlán. El ingeniero, pocas fallas. Que sigan bailando sus luces. Suena sabroso. Rica cumbia. Todos bailamos. Con mucho sabor. Para el vino. Y para el vino. Faraón. Con mucha cumbia. Con mucho ritmo. Los seremos tan chingones. Ni mucho menos los mejores. Pero así somos los fieles seguidores. Todos los borros. Los mejores y chingones. San José, Chonota, presentes. Todos mis adicados. Siempre con su guantazo. Que sigan el acordeón. Como me gusta el acordeón sabroso. Todos bailamos. Ahí está para despedirme. Para mi chamaco la bruja. Oye, don Ciro. Un saludo. Para todas las niñas ternura. La lina le apetitó. Su amor el murqui. Del barrio. El sombra patos compa. Siempre presente. Oye, Ciro Hernández. Manez de salud hasta Hawái. Se encuentra Valente Galindo. Mi canal Francisco. Francisco, Ernesto. Y toda la familia Galindo. Oye, siempre. Con la Fuerza F. Todo el barrio. Santiago de Pepa y Dalgo. La Fuerza F. Y compadre Juan Renchito. Todos sus carnales. Gerardo Chique. Hasta la Unión Americana. Este es tu cumbia. Bailamos sabrosos. Este es Chonotla. Venimos. Todos los morros locos. A San José y Otla. Siempre llegamos. Contigo, Faraón. Siempre nos reportamos. Todos bailamos. Y su paso de regalo. Señor Silvio Hernández, no te olvides de saludar a todos los niños perdidos. Siempre con la Fuerza F. Para el toque lalo, Aaron Kevin y toda la banda presente. La Fuerza F. Todos bailamos con mucho sabor. Apaguen las luces. Apaguen las luces. Dejen de bailar. Hoy lo dicen. Hoy lo dicen. El famoso Cherote. Rhydr fatto lechuga. Juanito Scrapy vertugo. El galento mayero. El Perruzzi. Chico roll. El bigote chiquirí Para Pura gran familia Esta noche Todos bailandros Todos mis saludos Todos mis aijados Inalcanzables Ojos tristes Artilla Y su amor Alejandra Y su pequeño Armandito Siempre conmigo Desde la Rusia Puebla Esta noche presente Para mi chamaco Steve La nueva era de Tlaxcala Primos Montieles Gandy Jr. en Zagatán Buena El Consentido Discos La Jefa El Ingeniero Pocas Fallas Mi chamaco El Tanda Todos los ojos rojos Mi chamaco El Tona Paren los saludos Dejen de mamar Nuestro saludo Lo sabemos pensar Anunciar Ritmos 13 El original Al estilo Hit Sound Toda la gente De Buitlalba Siempre presente Como me gusta ese acordeón El Super Saiyajin Y su sonido cariñosito Chulita la Bella El Niño Samudai Regálale un para un marero Toda la familia Solidera Siempre con el ser El Concarli Para el vino Lino Faraón Carlitos Barfuasa Siempre con tu padrino El Lino Faraón Mi chamaco Raide La raza Otiada Giovanni de San Miguel Ayer nos vemos en su aniversario Mi mamá me dijo Que llevar a mi rosario Para presentar a todo mi barrio Para Eva Saraí y Aquelín María José Valencia Valteras de la Popular Luis Aijados Mi chamaco Andrés Angelito Cano Y su pequeña Yuliani Sacatlán Puebla Para el barrio De la López Cortillo Iztapalapa Estado de México De parte de mi chamaco Para el amor De mi vida Marta Reyes de Tlaxcala Sombra Vatos compas Niñas Ternura Mari Betty Nora Princesitas JG Un aplauso Un capullo Cerríes Ternura Es todo un orgullo Para Linda Betty Mari Nora Claudia Todos los reyes de Tlaxcala El Sombra Fatos Comba Para el smoking Del parrio Desde San Bernardino Cordila Último acordeón Con esto nos vamos Dios me los bendiga Y siempre Oye con sabor Ya viene el sonido travieso Todos los inquietos cruces San Vic y Tenango Dice con sonido Esta noche Todos mis adhijados Con mucho sabor Todos bailamos Oye con ritmo Con sonido para hoy Nos reportamos Hoy sonido para hoy Siempre te apoyamos Toda la gente San José y Yonota Para la fierita Esta noche presente Fantasmasos de regalo Para la fierita Fantasmasos Ya nos vamos Estamos en el evento final Papel y aluminio Papel de estrazo Morros locos Esta noche presente Para solideros de movimiento En Puebla En Puebla TV Se va en la cumbia 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 Grupo bacán Todos bailamos Mi carnalito Esta noche Bernardo Narpe es el cantante Toda la gente de San Mijipres Todos mis ahijados Hoy y siempre con su padrino Sonido faraón Dale a bailar Con mucho sabor Suavemente, suavemente amor Suavemente, quíreme Suavemente, amame Suavemente, suavemente amor Sepa la cumbia Sepa el sabor Bernardo López, el cantante Sonido faraón Es otro rollo ¡Ay, caramba!